El gran amor y el gran cariño que le tengo a Carmelita, a quien esta obra está hecha en homenaje a ella, está dedicada a Carmen Salinas, a ese gran ser humano, a esa gran actriz, pero sobre todo a ese gran ser humano que fue Doña Carmen Salinas, que nos enseñó a todos muchas cosas, pero sobre todo a dar el corazón con la mano siempre, Carmen fue así, muy generosa y nos enseñó eso, amarnos, a querernos, a protegernos, apoyarnos, siempre, Carmen siempre fue así, siempre. Yo recibí una llamada de su parte y era para preguntarme cómo estás, cómo te ha ido, cuándo vienes, ven a comer conmigo a la casa y nos poníamos a platicar lo que era su pasión, que era la actuación, pero también de la política, porque ella siempre le interesó el destino de México, ¿sí? Ella era muy mexicana y fue una mujer que trabajó mucho, entonces, Gustavo, con ese ejemplo, ahora participa en este proyecto y yo tengo que agradecerle a él que esta obra que esta obra esté caminando y esté caminando hacia adelante, porque Gustavo le aprendió mucho, pero mucho a su tía y tiene muchos secretos y le ha puesto el corazón a la obra y yo te lo agradezco mucho, Gustavo, la verdad, te agradezco por tu participación, te agradezco por el apoyo de Gustavo. Agradezco a mi querido Martín Muñoz. Martín también está con nosotros desde el arranque de este proyecto cuando allá en Gabriel Nancera 1103 nos reuníamos las primeras ocasiones y nos preguntábamos con la mirada unos a otros, ¿y esto qué es? ¿cómo lo vamos a hacer? Nadie entendía cómo íbamos a fusionar la cohesión periodística con el teatro. No fue fácil, no fue fácil, y esta parte que vamos a presentar ahora el viernes en dos funciones, ya está fusionado completamente el debate político en la obra. El debate se va a hacer dentro de la casa de la bandida, porque esa casa que existió por ahí en 1950, 60, era el punto de reunión de muchos políticos y de políticos de muy altos vuelos, ¿sí? Ahí llegaban gobernadores, llegaban secretarios de Estado, esa casa dicen que contaba con la protección del presidente de la República de aquel entonces, dicen que de manera forzada también el regente de Hierro, Ernesto Pérez Curuchurto, pues protegía entre comillas la casa, porque él no quería ese tipo de actividades, sin embargo, como el presidente llevaba la mano, pues el otro se tenía que aguantar, ¿no? Y en esa casa, por ejemplo, tuvieron oportunidad de darse a conocer personajes del medio artístico como el gran lujo de México, Marco Antonio Luis, ¿sí? Él nació ahí desde muy joven, yo me imagino que a los 18 años de edad, él llegó a hablar con la bandida, con Graciela Olmos, su verdadero nombre era Mariana Aedo, ella nació en Chihuahua, y Marco Antonio llegó y le pidió una oportunidad, le dijo, jefa, déjeme huesear aquí en la casa, ¿no? Ustedes saben que huesear es cantar y por ahí recibir alguna propina, ¿no? Durante dos años estuvo en la casa de la bendita, esto lo cuenta el mismo Marco Antonio Muñiz, el lujo de México, estuvo durante dos años trabajando ahí, y él estaba muy contento, feliz, pues era como su casa, ¿no? Llegaba ahí, tenía a sus amigos, sus amigas también, que eran las chicas que trabajaban ahí, Había una mujer, que en aquel tiempo dicen que era, pues a lo mejor la más guapa del elenco que tenía la bandida ahí, que se llamó Estrella Newman, ¿sí? Yo conocí muy bien a Estrella, llevé mucha amistad con ella, Estrella era muy amiga de Tino Contreras, de aquel baterista, no sé si lo recuerdan, muy famoso también, y Estrella me platicaba cómo era la casa de la bandida, y dice que en una ocasión, la bandida mandó llamar a Marco Antonio Muñiz y le dijo, este, hoy es el último día que trabajas aquí, ¿sí? Y le dijo, jefa, no me haga eso, ¿qué hice? O, no, le dijo, no, no has hecho nada, al contrario, el que tú salgas de esta casa te va a ayudar a que encuentres un camino, tú vas a ser una estrella con luz propia, y vas a ser un hombre muy talentoso, ¿sí? En lo que tú te dedicas a cantar, y le regaló una guitarra que a la bandida le había regalado un torero español, Manoviete, se la regaló como muestra de cariño, y ese fue el último día que trabajó Marco Antonio. Y bueno, pues qué bueno que nos siguió ahí, porque si no, pues nos hubiéramos perdido de lujo de México, ¿no? Que por ahí está todavía el Señor, y que Dios lo guarde muchos años de vida. Pues en esa casa también había muchos periodistas que asistían, Don Roberto Blanco Moeno, que escribió en una revista que yo dirigí, que se llamaba la revista Vida, y escribió hasta que él muere. Y también nos reuníamos por ahí en el Café Place, perdón, que estaba en la Glorieta de Colón, abajo del Cine París, nos reuníamos los martes y los jueves, y él contaba muchas historias, pero muchas historias. Era un señor que escribió más de 35 libros, muchos de ellos con un éxito increíble, ¿no? Pues sí.